El Centro de Comando Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública Capitalina atienden un incendio en la colonia Pensil Norte. De ahora, hay anfosa clandestina con al menos cinco cadáveres en el Conejo, Guanajuato los habitantes se encontraban en sus camas cuando ocurrió el accidente, afortunadamente solamente se reportaron daños materiales además que las personas fueron atendidas por paramédicos y recibieron oxígeno. El inmueble se localiza en Lago Tauleve, y Lago Granoso de la colonia mencionada, ubicada en la delegación Miguel Hidaigo. En la cuenta de Twitter arroba C5 guión bajo CDMX, el C5 reportó, bomberos y personal de la arroba SSP guión bajo CDMX trabajan por incendio en departamento en Lago Tauleve y Lago Granoso, Col, Pensil Norte, Mi. ¡Gracias!